Ya sé lo que estás pensando. Anda, es verdad que esto existía. Según me contó una amistad de Argentina, la serie de Pacific Rim no constaba de dos temporadas. Pero Netflix, que es una distribuidora separatista de mierda, impuso que se dividiese en dos tandas de siete capítulos. Esa es la razón por la que estás esperando meses por un capítulo de las sobrevaloradas desventuras del Jojo y de forma similar por lo que Shinjeki Noe Tarras está sumando más finales que El Señor de los Anillos. A este paso va a terminar antes One Piece que Los Titanes Terroristas. Con la porquería de oferta que da, Netflix va a acabar siendo el 20 de las plataformas streaming. Una predicción de la cual me siento orgulloso porque, se cumpla o no, para mí es una fábrica de basura audiovisual. La separación forzada de Pacific Rim, El Negro, se nota a la perfección según empieza la supuesta segunda temporada porque no hay resumen de minuto y medio como en todos los animes que se creen que su audiencia tiene Alzheimer. Y como no existe transición alguna, voy a lanzarme a decir lo que pasa y comentarlo sin más, como hice en la primera crítica. Y al final daré mi conclusión que es la misma que ya tenía con los 7 primeros episodios. Tras vencer a Copperhead, el niño Akira Kaiju vuelve a transformarse en infante y los hermanos discuten sobre si dejarlo tirado por ser una abominación o quedarse con él hasta estar a salvo en Sidney. El chiquillo sale corriendo, topándose con las hectáreas de los Kaijus que le ponen un bicho biomecánico que ni ellas saben pa' qué sirve y después desaparecen cual espectro de Scooby-Doo. Cuando los chavales lo encuentran, vuelven a discutir si hacerse cargo de él o dejarlo a su suerte. Menos mal que no es su hermano de verdad, porque si no el Churumbel hubiese muerto a los 3 capítulos dependiendo de estos. Menuda reunión familiar entonces. La mercenaria que sonríe menos que Risto Mejide dice que el niño es peligroso al ser el objetivo de las hectáreas, así que le da la razón al hermano mayor en lo de dejarlo a su suerte. ¡Sois un monstruo! De todas formas dice que la garrapata que tiene encima lo va a matar en cosa de minutos. ¡Pero qué feo ha estado eso! ¡Y que lo digas! Tras otra rabieta de la hermana a favor del poponete, la mercenaria le pega un tiro al robobicho y dice que aún así el chico está malherido, pero conoce a un loco del desierto que puede curarlo. Me encanta que la única conformación militar y visión estratégica alterne entre las decisiones diametralmente opuestas de los hermanos. Lo más épico de esta serie es que los protas lleguen tan lejos cuando nunca jamás se ponen de acuerdo. Bueno, el loco del desierto vive en lo alto de unos cañones que están plagados de caillus y por lo visto este tío los tiene domesticados. Pues no me lo creo. ¿Cómo lo ha conseguido? ¡Ja, ja! ¡No se preocupen amigos! Esa es sólo la primera de las cuestiones que la serie propone, pero nunca contesta. El beduino al que le han hecho copia y pega de la cara del yayo de Godzilla Singular Point dice que los Doberman de las hermanas Caillu Believers pasan por el lugar a menudo y él acciona unas trampillas para tirarlos a un foso donde los caillus se los comen. O sea que los caillus transitan por ahí porque hay buffet libre. Eso no es tenerlos domesticados. Yo tengo 17 gatos esperando a la puerta de casa por comida, pero no por ello son domésticos. Gatas caseras actualmente tengo dos. Estropaja y Pistachita, última hija de la recientemente finada Carmele. A quien dedico esta crítica. La mayoría de mis gatos son asilvestrados. Van por ahí a tomar el sol, cagar en la hierba y buscar lo más vital no más. No puedes decir que porque un animal ande a tu alrededor lo hayas domesticado. ¿Qué pasa? Que si a tu jardín van las abejas es porque las has domesticado. ¡Anda caballero, váyase a cagar! A ver, esto de los caillus pacíficos se puede malinterpretar. Que sean domésticos no debería dar a entender que estén amaestrados. Solo significa que son mansos. Pero aún así es una soplaguindez como un templo porque si los caillus fuesen mansos no hubiesen atacado al Atlas Destroyer según llegó. Una cosa tremenda y violenta. ¡Precisitado! Vale, desmentido el estafador que susurraba a los caillus, el viejales sí que resulta tener un antídoto para la infección de la garrapata aquella. Pero antes de confeccionarlo les habla a los chavales de cómo usa los caillus pequeños de cebo, de que sus caillus están reproduciendo, y les enseña a su favorito, que es un easter egg, digo, un trespasser, añadiendo que es igual que el primer caillu que atacó Sidney el día que comenzó la guerra de Pacific Rim. El primer ataque fue en San Francisco, pero lo que tú digas, ya estás muerto y ni siquiera les has dado el antídoto. Ahora los tanguangos están escapando de los supuestos caillus domésticos. ¡Hostia salvaje naturaleza! ¡Un prototipo! ¡Una máquina de asesinar! Por el camino discuten otra vez, porque ¿para qué tener un viaje en paz? Debaten de nuevo si quedarse con el niño o entregárselo a las fangirls Kaiju, la hermana berrea porque el hermano quiere dárselo a las frikis para que no los ataquen, pero la mercenaria dice que las cultistas no atacarán al Jaeger si el niño está dentro, puesto que no quieren herir a su mesías. La hermana está conforme con esto porque con tal de tener al crío para jugar a las casitas, le da igual que sea una moneda de cambio. ¿Verdad que es un encanto esta cínica de mierda? Cuando paran para descansar y hacerle mantenimiento al Mecha, el hermano entrega en secreto al niño mutante con la condición de que la hermandad no los persiga. ¿Pero qué has hecho, Merluzo? Evidentemente vuelve a haber bronca, podríamos hacer un juego de beber con esto, y por supuesto las sectarias no cumplen su palabra. Pero por suerte para el trío Shane, el sugar daddy patrón de los mercenarios, los salva pegándole un calambrazo a las titis con toga. Que no toquen los botones, no toquen los botones porque te da la descarga. Al desenmascarar a una resulta que es la madre de los chavales. ¡Guau! Sí, la verdad es que no es mal giro. También cuentan que las hermanas de los kaijus asesinan hombres y alienan mujeres para ampliar su secta. Así se fundó el feminismo, con cuatro rancias repelentes queriendo representar a todas las mujeres del globo como si fuesen clones que piensan igual. ¿Cuándo va a prender la gente? La democracia no funciona. Sin embargo, la madre aún tiene el cerebro medio lavado y no está completamente libre del control de la comunidad del club kaiju. Así que el madurito con traje de Dolce y Gabbana propone un trato. Hará un puente con la madre para hacerla recobrar su identidad a cambio de que le den el Jäger. ¡Qué tío más perro! El chantaje emocional es una criptomoneda infalible, así que manos a la obra. El papito sexy explora y desbloquea los recuerdos de la madre a contrarreloj mientras la memoria de ésta se va nublando por la voz de la sacerdotisa kaiju, que va consumiendo sus vivencias para anularla y alienarla por completo. Al final, el señor elegante tiene éxito liberando la identidad de la madre, pero la corrupción de la sacerdotisa cubre toda la mente de ésta, incluyendo a Shane, que se sacrifica. Esta escena no hay por dónde cogerla. Si la sacerdotisa se ha comido los recuerdos de la madre, aunque Shane la salve, no debería estar amnésica sin recordar a sus hijos y vivencias. Es más, si se supone que Shane la ha salvado, ¿por qué no se disipa toda esa oscuridad en su mente? Y otra cosa, si esa oscuridad consume a Shane, ¿no debería la sacerdotisa infectar la mente de éste entonces? ¿Por qué muere sin más? ¿No se supone que era un hombre experto en viajar por las mentes ajenas? ¡Desgraciados! ¡Estáis tratando con un profesional! O sea que al final la escena es que la oscuridad conquista la mente de la madre, pero la madre es liberada y la oscuridad se come a Shane porque... ¿Ciencia? De gilipollas, como lo oyen. Spider, el liliputiano que le daba a los botones en el negocio de Shane, llora su pérdida junto a May, quien le tenía tanto aprecio por darle una figura paterna que lo traicionó para ir con el dúo sacapuntas y el kaworu chibi destruyendo su base con esa mierda de máquina. Sí, ahora hazle una tumba, puta marimacho, muy bonito. Spider, por cierto, me encanta el diseño de este chaval, no parece un miembro del KND. Le da a May un USB con sus recuerdos y dice que Shane nunca le borró la memoria, solo la archivó. Bueno, arrebatar y guardar bajo llave algo a alguien sin el consentimiento del propietario a mí me suena a robo de identidad, así que sigue siendo una cabronez. Pero quién sabe, a lo mejor Shane lo hizo con una buena intención. Quizá el pasado de May era muy doloroso o traumático y él quiso fortalecerla anulando esa parte de su vida. Es una hipótesis que lanzo yo al aire porque en la serie no lo cuentan. Jodidos, embusteros y embancadores, hijos de puta. ¡Hijos de puta! Exacto. El dispositivo es un McGuffin, un recurso audiovisual que consiste en un elemento que de por sí no aporta nada a una historia y si se descarta da igual, como el maletín de Pulp Fiction, Norberto en Harry Potter o Aquaman en la Liga de la Justicia. Y como chiste supongo que vale. Pero para una subtrama de personaje es un agujero de guión como la copa de un pino. Porque no es que May elija rechazar la oportunidad de conocer su pasado. No hay ninguna escena que muestre explícitamente eso. Es que el tema del lápiz USB con sus recuerdos no se vuelve a tocar. La cagada es importante. Pues nada. La madre les dice a los críos cómo llegar a la gruta donde están las hermanas de los Kaijus, que por su parte ya están con su ritual para convertir al niño en su mascota. Porque lo del Mesías Kaiju es sólo una palabra de adorno para una bestia destructora que estará bajo el control de las cultistas una vez le hagan una transfusión de sangre Kaiju. Cuanta más sangre azul tenga el principito, más fácil será de controlar mentalmente. Porque claro, las sectarias pueden controlar Kaijus. Hombre, faltaría más. Y si te preguntas por qué tienen su misma sangre, cuál es su origen, qué buscan y qué relación tienen con el niño mutante, tranquilo o tranquila, porque es otra parte de la historia que no van a resolver. ¡Joy! ¡Vaya tela! El caso es que consiguen rescatar al Zagal, pero la sacerdotisa casi logra volver a controlar la mente de la madre, dejándola anímicamente regular tirando a mal. Por suerte, todos vuelven al Jaeger y llegan a salvo a Sidney para reencontrarse con su padre en la base de los cuerpos de defensa panpacíficos. Un final feliz después de todo. ¡Eso jamás! ¡Exacto! ¡Es todo mentira! La llegada y la reunión familiar es un recuerdo que la hija fabrica con la deriva para que su madre tenga una última vivencia feliz antes de fallecer por la manipulación cerebral de la secta. Dejando de lado que es muy bonito y parece un buen giro, es una auténtica mierdografía. Es otra de las sobradas de manipular cosas del pequeño universo de Pacific Rim inventando o añadiendo elementos sin una explicación de cómo existen, desprestigiando así a los ya establecidos. Es como el Jaeger de entrenamiento a batería, los kaijus pequeños, los kaijus ovíparos y las cultistas. ¡Vaya mierda! ¡Odio esta tienda! La deriva es una tecnología que permite vincular dos mentes para configurar un cerebro artificial, siendo cada mente uno de los dos hemisferios. Con la deriva se hace un puente que conecta a las dos mentes por medio de compartir e intercambiar recuerdos y así conseguir la mejor sincronización para pilotar un Jaeger. La deriva no la inventó Christopher Nolan y eso de hacer un Inception con el puente es una gilicoñez calamitosa y putamente infame. Me cago en el Oscar que Leonardo DiCaprio no tiene. No puedes inventarte un recuerdo y meterlo en la mente de alguien con el puente. La deriva no deja usar el cerebro a voluntad. El cerebro humano no es un juego de los sims. Si agarro al imbécilosaurio que escribió el guión de esto es que lo desmonto a patadas voladoras. ¿Cómo se puede ser tan patético y poco creativo como para acoger una idea de Christopher Nolan, el maestro de intentar hacer complejo e interesante el concepto más infantiloide y colocarlo aquí como revés dramático? Bueno, pero... ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? La deriva permite intercambiar información existente. No es una puta tragaperras de sueños y deseos construida por Willy Wonka. Es que es insultante usar este prodigio de la tecnología en la ciencia ficción para jugar a ser Dios con la conciencia humana. ¿Tú sabes lo que es la conciencia humana? Es la capacidad de conocer, comprender e interpretar nuestro lugar en la realidad que percibimos. Pero ¿sabéis lo que es terriblemente intrigante? Que la neurociencia aún no sabe dónde ni cómo se emplaza la conciencia en el cerebro. Existen indicios, pero no hay ningún estudio que confirme por completo qué rincón del cerebro alberga nuestro propio entendimiento de la realidad por completo como tal. Es de una paradojía trascendental lo que os intento transmitir. Esto, esta información que existe, es lo que da campo para idear historias de realidad alternativa, como Matrix, por ejemplo. Si os digo que esta información la escuché en Cuarto Milenio, seguro que me mandaréis a tomar por Constantinopla. Pero si la excusa que tienes es que Cuarto Milenio no es fiable porque trata solo de ovnis y fantasmas, tienes tres opciones. Puedes chupármela en 8-bit, en 16-9 o en panorámico. No te rías, Aniceto, que te meto. Para poder manipular la conciencia hay que ser Akira, Lucy o Sandro Rey. Así que no me toques el Kranges Fulken. Esta cría no puede inventarse algo que no ha pasado y hacerlo pasar por real. ¿Cómo sabe dónde está la base, la forma del edificio, cómo conoce a los militares que los reciben? Es una civil, nunca estuvo en el sitio que conocen sus padres y si estuvo fue cuando era una niña pequeña. ¿Cómo confecciona la escena del recuerdo? Con la deriva se puede explorar la mente pero no manipularla. Creo que esta escena, a pesar de ser creativa y pretender dar un buen toque dramático, es bastante forzada y excede los límites de lo que la tecnología del Jaeger establece. No sé qué pensaréis vosotros, ponedmelo en los comentarios si queréis. En otra esquina de la trama, el Kaijueger que sobrevivió a la insurrección, creo que era November Ajax, va en busca del niño Probeta, que para ser su padre adoptivo ha dejado que se aleje la de Dios, como se enteran los servicios sociales, verás. El caso es que le disparan desde lejos los militares que servían a Shane, pero el grandullón se pasa la metralla por el forro de los tornillos. El capullín que se supone que deberías recordar de la temporada 1 le pega un tiro a una soldada por acobardarse y dice que aunque Shane ya no esté no significa que no haya un líder. No sé qué empresa tiene el Piltrafilla en mente ni qué planes pretende llevar a cabo en el futuro, pero sí sé que esta tropa no va a volver a salir. Así que, ¿para qué sirve esta escena? Lo que importa es que el Cuarteto, ahora sin cargas familiares, se dispone a seguir su viaje hasta Sidney, pero como las sectarias le inyectaron suficiente sangre al niño, lo consiguen dominar a distancia y transformarlo en Kaiju para que ataque al Atlas Destroyer. Por suerte, el Jager biomecánico llega a tiempo para ayudar y le lanza al Kaiju enano unos rayos de oftalmólogo a los ojos para resetear su mente y que no esté bajo el control de las frikis aquellas. Las que van en bata contraatacan con su oración y el pequeñajo le empieza a meter hostiajos a November Ajax en la cabeza, pero el Atlas Destroyer consigue inmovilizar al bicho y al final Ajax lo acaba de formatear. Aunque por desgracia los golpes recibidos lo hacen desactivarse. ¡Le han hipertrofiado de manera onerosa! Me parece una porquería de final para el mejor elemento de la serie que proviene de las pelis y está bien construido porque no es que haya sufrido heridas graves o lo hayan desmembrado, solo tiene media cara al aire y se desactiva hincando rodilla. Yo digo, pero ¿en serio? Es patético, podría haberse sacrificado de manera más memorable. El Atlas y el Kaiju Mediometro retoman su recta final hasta Sidney, pero las Kaiju Believers ponen toda la carne en el asador e invocan a varios Kaijus del desierto para dar caza a los protagonistas. Entonces, si pueden comandar Kaijus cuando les dé la gana, ¿por qué no pusieron más trapas a su viaje? Si los controlan, ¿por qué no evitaron que se comiesen a los sabuesos que iban hasta el territorio del chiflado del desierto? Pues nada, Kaiju que llega, Kaiju que el niño mutante se carga. Tengo que decir que el diseño me parece muy simpático porque tiene como cuernos pero luego los cuernos se vuelven a unir a la cabeza con una especie de membrana, así que son orejas. Y dije yo, anda la virgen. Es un enano azul orejón, por lo tanto, para mí, Pacific Rim comparte universo con Lilo y Stitch. Al final, las hermanas de los Kaijus se ponen serias y usan un cuerno para llamar a un Kaiju categoría 6 porque la serie necesita desesperadamente buscar algo que sirva de clímax. Es una escena carente de toda emoción, se siente forzada, no tiene ningún elemento que la eleve y no supone ninguna amenaza solo porque digan categoría 6. Es una paja con la que se llenaron la boca y perdón por lo escatológico que suena, pero es que es así. Es infantiloide, solo lo dicen porque suena grande y quieren terminar dando la nota usando algo que parezca lo más gordo que ha dado Pacific Rim. Eso en mi clasificación no llega ni al nivel uy vaya pero casi. ¿Alguna vez has estado en presencia de dos crías humanas y una de ellas hace algo como una pirueta, un baile o cualquier otra chorrada para que le prestes atención y acto seguido la otra cría hace exactamente lo mismo y te sientes forzado o forzada a aplaudirle o darle la enhorabuena aunque sea embarazoso e incómodo estar presente ante semejante patetismo? Pues así es esta escena. El caillu no tiene ni nombre, el diseño no tiene nada característico y tampoco ninguna habilidad particular cuando ya hemos visto caillus de menor categoría con morfología super distintiva y poderes acordes. No hace falta ni mencionarlos, seguro que os acordáis de todos porque los caillus de Pacific Rim tienen la cualidad de ser únicos y memorables. Lo más meritorio de esta obra de Guillermo del Toro es que creó algo con unos elementos tan concretos que se identifica al instante a qué obra pertenece. El último caillu de categoría 5 que vimos podía absorber los impactos y devolverlos. Y después vino el mega caillu que no tenía ni categoría porque era el colofón definitivo de las amenazas caillu. Era temeraria y duodenal. La serie de Pacific Rim El Negro tiene el atrevimiento de presentar al primer categoría 6 y traer algo sumamente olvidable y ejecutarlo de forma insultante. Eso es peor que cortar el espagueti. A este caillu lo mata el Atlas Destroyer autodestruyéndose. El Striker Eureka se reventó junto a una bomba de hidrógeno y no consiguió matar a Slayton el primer categoría 5. Además es que este abrelatas no sabe ni morirse míralo si está entero. Del Striker no quedó ni un muelle. Pero que inútil eres. Vaya mierda de escena no tiene el más mínimo peso dramático salvo si cuentas el sacrificio de la inteligencia artificial sarcástica si es que recordabas que existía. Pero a mí me importa un carajo. Si quisiese escuchar a un charlatán sarcástico y listillo que merece una patada en la cabeza vería una de estas pelis. Pues nada un final patético para un mecha patético. A las sectarias se las cargan los daños colaterales y a su sacerdotisa el niño probeta a lo doctor Jero con Yamcha. Y por último llegan todos a Sidney y en la base de los cuerpos de defensa pan pacífico se encuentran al padre y velan a la madre dándose cuenta de que tras superar tantas adversidades los propios chavales se han convertido en una nueva familia. No hay nada más lindo que la familia. ¡Cállate! ¡No tienes ni puta idea! Pues como dije hace tiempo en la crítica de otro innominable subproducto de Netflix ¡Menuda mierda! Obviando el sentimentalismo este final es terriblemente malo a nivel argumental en el momento que ves aquella base de los CDPP. Te asalta un mogollón de dudas que tira por tierra la razón de ser de toda la serie. El recinto tiene Jagers autónomos de producción en masa tiene vehículos suministros comunicaciones medios y personal. La ciudad no está bajo ataque ni mucho menos en ruinas se supone que se ganó la nueva guerra. Si fue así pasan cinco años desde que los padres de los protas les dejan y con esa cantidad de recursos en ningún momento fueron a buscarlos. Tampoco fueron a rescatar a las mujeres secuestradas por la secta. No emprenden ninguna operación de exploración o reconocimiento en la tierra de nadie en busca de supervivientes. No van a detener a los mercenarios en Pacific Rim insurrección se perseguían a los traficantes de tecnología. Es incalculable la cantidad de misiones que los cuerpos pan-pacíficos podrían emprender y están ahí sin hacer nada. ¡Es una idiotez! Aparte del tremendo agujero de guión que supone la ilógica pasividad de los CDPP están todas las subtramas abiertas que el final cerrado de la serie no concluye. En la base dicen que el niño fue encontrado justo antes del ataque y que aún lo estaban estudiando cuando hubo que evacuar el laboratorio. O sea que el origen e identidad del niño son tan desconocidos como el desarrollo y el resultado del conflicto. La relación del crío con las hermanas de los Kaijus el por qué lo conocen y consideran su mesías así como el origen e intenciones del culto tampoco se concretan. Con el final de la serie ya las han vencido a todas. Eran 5 o 6 eso no es una secta es el club de las Ashley's de la banda del patio. ¡Es ángalo! ¿Qué las vincula a los Kaiju? ¿Tienen algo que ver con los precursores? Si trabajan con Kaiju se irán en contra de la humanidad digo yo entonces ¿por qué no atacan la base de Sidney? Ni puta idea pasando. El pasado de May tampoco se revela y los militares al servicio de Shane aparecen para nada. Otra vez marajal como si yo fuera jalapolla. Estos son cuatro subtramas con información que alimenta y construye la historia pero que nunca se solucionan y dejan los distintos ejes del argumento irresolubles. Así no se hacen las cosas. Es una cagada tremendísima que ha inflado la trama para nada con un desperdicio de inventiva una estafa de suspense y una mofa del desarrollo de personajes. ¿De qué sirve incluir tantas cosas para enriquecer una historia si las presentas y elaboras para nunca resolverlas? Aparte de las soberanas y megalíticas cagadas narrativas y que los protas jamás se entienden entre ellos y aún así salen adelante esta segunda temporada de Pacific Rim el negro sigue teniendo las mismas carencias que la anterior. La animación es Q3D sin fluidez el diseño nada polifacético además de dolorosamente sin plom la acción es escasísima y se desprestigian los elementos clásicos de Pacific Rim expandiéndolos sin razonamiento o usándolos de forma poco virtuosa. Esto no esto no esto no esto es inmoral esto es vergonzoso esto es intolerable esto no se puede dado que en realidad no existen dos temporadas de serie sino que Netflix la hizo así por una decisión ejecutiva basada en el impetuoso consumismo mi conclusión de Pacific Rim sigue siendo poética Pacific Rim en tierra de nadie es una historia que queda en tierra de nadie ahora me voy por la brecha mi dimensión me necesita